Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por nosotros. Bienvenidos a la lección 6 de la Escuela Sabática Universitaria. Me acompañan unos amigos a los cuales les voy a pedir que se presenten y que respondan a la pregunta ¿Cuándo escucharon por primera vez sobre la cruz? y ¿Qué impacto ha tenido en ustedes? Muy bien, mi nombre es Ruz Vadilla y la primera vez que yo escuché sobre la cruz estaba muy pequeñita. De alguna forma no podía entender por qué Jesús había tenido que morir. Hola, soy Ricardo Sosa. No recuerdo exactamente la primera vez que escuché de la cruz, pero recuerdo una vez que significó mucho para mí. Fue cuando aprendí del sacrificio que hacían los corderos y cómo eso representa Jesús. Hola, yo soy Noemí Belandria. Desde pequeña he escuchado de la cruz, pero ha cobrado un significado especial cuando entré en mi vida adulta y empecé a tener problemas, a caer y a levantarme. Muchas gracias. Yo igual que ustedes, escuché muy de pequeño. Quizás que al principio lo confundía con los cuentos que lo escuchaba, pero ya estando en la primaria pude entender lo que realmente significaba y me generó mucha empatía hacia Jesús. Ruth, ¿nos quieres encomendar en los manos de Dios para ese estudio de la lección? Claro que sí, lo haremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra y estudiar más sobre este tema tan interesante, tan profundo y a veces un poco confuso como es la muerte. Pero gracias porque a través de Jesús todo esto cobra significado. Permite que lo que vamos a compartir pueda llenar de esperanza los corazones de las personas que nos están viendo en estos momentos. Lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Es un privilegio para nosotros tener la oportunidad de hablar sobre la muerte redentora de Jesús. Entonces, Ricardo, te pediría que nos ayudes leyendo Primera de Pedro 19, 1 con 19 a 20. Claro que sí. Dice así. Sí, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ruth, tomando en cuenta también la expresión que la encontramos en Apocalipsis 13 con 8, que nos puedes decir cuál es el significado de la expresión que Cristo fue inmolado o escogido antes de la creación del mundo. O sea, antes de que Adán y Eva coma del fruto. ¿Qué quiere decir eso? Claro, es interesante porque ese versículo específico de Apocalipsis 13, 8, dice el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y tal vez para aclarar un poco a las personas que nos puedan estar viendo y no entienden de pronto la palabra inmolado, ¿qué significa? Si podríamos decir otros sinónimos, podríamos mencionar sacrificio o tal vez ofrecido. Y es un poco la idea que transmite mejor Pedro. Había un cordero que sabemos que representa a Jesús, que fue ofrecido desde el principio. Y esto nos da la idea de que lo que nosotros conocemos actualmente como el plan de salvación. Y el plan de salvación no es otra cosa que cuando el pecado entró al mundo, cuando Adán y Eva pecaron, no fue que Dios dijo, ok, ahora tenemos que activar un plan B. O ahora, ¿qué hacemos? Desde antes de que ellos pecaran, ya se había considerado una solución. Nos damos cuenta entonces, no es que Dios permite y entonces anda buscando cómo remediar las cosas. Pero de igual forma, en nuestras vidas nos damos cuenta que, así como nosotros también fallamos y somos parte de ese plan de salvación, la vida de Jesús, que estaba casi que listo, preparado, su tiempo aquí en la tierra, era una vida hacia la muerte. Pero es que esa muerte realmente lo que iba a hacer era darnos a nosotros la vida. Muchas gracias, Ruth. Y como dice la lección que Jesús nació para morir y vivió para morir, a medida que se acercaba ese momento culminante de su ministerio, Él hace más y más seguido referencia hacia su muerte con sus discípulos. Noemí, ¿nos puedes leer una de esas referencias que se encuentra en Mateo 16 con 21? Claro que sí, dice de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ricardo, ¿cuál era el papel de los sacrificios del Antiguo Testamento en la perspectiva de la cruz de Jesús? Bueno, habiendo leído este versículo, pues es bastante claro, ¿no? Era apuntar hacia la muerte de Jesús. Y en el Antiguo Testamento hay muchas menciones de sacrificios. La primera siendo inmediatamente después del pecado. Inmediatamente después del pecado, Dios toma a un animal y lo mata para poder cubrir a Adán y Eva que acababan de cometer un pecado. Después de eso, durante mucho tiempo, básicamente todo el tiempo previo al diluvio, el pueblo de Dios sacrificaba animales apuntando hacia la muerte de Jesús. Desafortunadamente con el tiempo se perdió ese significado. En el libro de los Salmos lo menciona que Dios ya no quería esos sacrificios porque no significaban para ellos lo mismo. No fue sino hasta que Jesús estuvo de nuevo presente con ellos que les intentó recordar. Los sacrificios que ustedes han hecho no son en donde está el poder de perdonar el pecado, sino que es como una tarjeta de crédito que acumula el punto, acumula la promesa de que alguien más va a venir a pagar el precio. Muchas gracias Ricardo y Noemí, nos puedes comentar un poco por qué crees que los discípulos estaban reacios a aceptar esa realidad de que Jesús iba a morir. Si en el siguiente versículo de lo que leíste, Mateo 16 con 22, vemos la reacción de Pedro que fue no, que no te pase eso. ¿Por qué crees? Sí, en el último año de su ministerio terrenal, Jesús aprovechó para hablar más y más a sus discípulos en forma bien explícita de que él tenía que morir. Y la lección nos amplía detalles y nos afirma que ellos parecían reacios. Ellos no podían aceptar la realidad, no podían aceptar que eso iba a pasar con el Mesías. Entonces se llenaron de nociones falsas. ¿Y qué ocasionó esto? Que su falsa teología, esa falsa creencia, los llevara a un dolor y a un sufrimiento que no eran necesarios. De alguna forma, como que creyeron lo que querían creer. Si habían tal vez hecho a la idea en ese último año con tantos milagros, con tantas manifestaciones sorprendentes, que yo quería de pronto ser parte de ese reino que imaginaba. Entonces esa idea, esos anuncios no calzaban en mi perspectiva. Muchas gracias por todas sus respuestas. Después de una corta pausa, vamos a seguir estudiando acerca de la cruz. Jesucristo vino por muchas razones. Número 1. Para redimir a la humanidad. Nació como hombre para morir por nosotros. Número 2. Para revelarnos el verdadero carácter amante de Dios. Número 3. Para derrotar a Satanás y refutar sus afirmaciones falsas. Número 4. Para probar que el primer Adán podría haber obedecido a Dios, así como Cristo en su humanidad cumplió perfectamente toda la ley y vivió una vida santa y sin pecado. Cristo es nuestro mediador e intercesor, porque Él es nuestro salvador. Su intercesión es una continuación de su actividad salvífica en nuestro favor y la integración de su obra por nosotros en la cruz. Por lo tanto, necesitamos la muerte y la vida de Jesús para estar espiritualmente vivos. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a seguir con la Escuela Sabática Universitaria. Y les pido a cada uno de ustedes que abren la Biblia en Juan 19 y que den una lectura de 1 a 30. Y aquí a mis amigos les voy a preguntar, en esa descripción de la sentencia del Pilato hasta la crucifixión, ¿cuál es el aspecto que más te llama a ti la atención? Yo tengo que comenzar señalando el mismo versículo 1, porque nos dice que le azotaron. En el versículo 2 dice que le hicieron una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza, le pusieron con un manto de púrpura y no solo eso, también se burlaban de él. Y me sorprende tanto darnos cuenta de ese amor incondicional por la humanidad que no le permitió a Jesús rendirse. En mi caso hoy me sorprendió mucho en el mismo capítulo que Jesús, a pesar de todo el sufrimiento, él vio el sufrimiento de otras personas, en particular de su madre y de su discípulo que amaba a Juan. Y le dijo a Juan, mira aquí está ahora tu madre. Y a su madre le dijo, mira aquí está ahora tu hijo. Y dice la Biblia que desde ese día, María, la madre de Jesús, empezó a vivir en la casa de Juan. Sí, yo presento de Juan este capítulo 19 hacia la última parte, desde el versículo 18. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Entonces, allí había una vasija llena de vinagre. Ellos empaparon una esponja en vinagre, la colocaron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuánta dureza de las personas que rodearon ese acontecimiento. Gracias. Es un gran contraste entre los dioses griegos, los dioses romanos y Jesús. Un dios que tenía todo el poder, un dios que participó en la creación del mundo, estando allá sufriendo. Y porque él mismo había decidido quedarse allá a sufrir. Ahora, esos versículos se terminan con la expresión consumido, consumado es. Ruth, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué significa eso? Cuando Jesús dijo estas palabras, tenemos que darnos cuenta que no solo hablaba del fin, de esa agonía, de ese sufrimiento, de ese dolor, sino que estaba anunciando el fin de este reino de muerte que hemos estado estudiando desde lecciones atrás. Él estaba venciendo, él estaba obteniendo la victoria sobre la muerte. Ricardo, ¿por qué lo condenaron a Jesús a muerte? Es una excelente pregunta. Si se viera desde un punto de vista, llamémoslo judicial incluso, su sentencia a muerte no fue legal, no fue de forma ilegal. Pilato, vemos ahí en este capítulo de Juan, intentó varias formas de darles a ellos opciones para que no decidieran que Jesús muriera. Al final de todo, después de mucha presión, incluso de los mismos líderes judíos, él terminó lavándose las manos y diciendo, pues no está de mí, está de ustedes. Y yo honestamente creo que ahí hubo una inspiración del enemigo para que las mentes de las personas estuvieran nubladas y quisieran la muerte de Jesús. Pero como dijo Ruth, aún así en esa inspiración o en ese deseo de muerte, estaban cumpliendo lo que estaba escrito. Y en una forma estaban haciendo la voluntad de Dios, incluso haciendo estas cosas tan terribles. Muchas gracias. En ese contexto, hemos visto quizás muchas representaciones de la muerte de Jesús que se enfocan en su sufrimiento físico, que realmente fue grande. Pero, ¿en qué consistió la principal agonía y sufrimiento de Jesús en la cruz? Sí, ahora que mencionas eso, pueden venir a nuestras mentes distintas películas que se han presentado a lo largo de la historia y otras producciones donde hacen énfasis en eso, en la parte física, en la forma en que Jesús lucía, lacerado, sangrante. Sin embargo, la famosa escritora Elena de White amplía un poco lo que sucedió aquí en este capítulo y nos afirma que el mayor sufrimiento de Jesús no fue físico, sino fue la separación que se dio con su Padre, con Dios, que es lo mismo que ocurre con nosotros cuando pecamos, nos separamos de Dios. Gracias. Ruth, ¿nos puedes decir qué significa Juan 3 con 16 en ese contexto de la cruz? Claro, cuando nosotros leemos que de tal manera amó Dios al mundo, que estuvo dispuesto a dar su único hijo para que viniera a morir por cada uno de nosotros, nos damos cuenta que aún si hubiera sido solo por una persona, Jesús igual hubiera venido a morir a esta tierra. Si tan solo hubiera sido por ti que nos estás viendo, Jesús hubiera venido a dar su vida, a pasar todo ese sufrimiento para rescatarte también. Gracias. Mirando la cruz, podemos ver literalmente en la izquierda y la derecha de Jesús dos personas, dos ladrones. y cada uno de ellos tuvo que tomar una decisión o tuvo que elegir una perspectiva en cómo mirar hacia esa cruz y esa misma perspectiva, esas mismas opciones las tenemos nosotros también. Y Philip Yancey escribía en el libro El Jesús que nunca conocí, que es un libro que se lo recomiendo, decía así, que esa elección consiste entre vemos la impotencia de Jesús, el ejemplo de la impotencia de Dios o la prueba del amor de Dios. Y yo lo contradecería al autor porque no hay impotencia, porque realmente es en esa decisión de Jesús de quedarse en la cruz. ¿Qué es lo que tú ves? A continuación, el pastor Oscar Rivera nos va a ayudar a responder a la siguiente pregunta. Al leer Corintios, segunda de Corintios 5 con 18 a 21, la pregunta es si Cristo murió por los pecados del mundo entero, ¿por qué no todos serán salvos? en las sagradas escrituras hay muchas referencias a libre albedrío, la libertad que Dios le dio a sus hijos, a los seres humanos para decidir de qué lado van a estar. Si Dios forzara a alguien a hacer algo que la persona no quiere, estaría haciéndole eco a lo que Satanás ha señalado a través de los siglos, que Dios es injusto, que Dios es cruel, que Dios es tirano, pero Dios no es así, Dios es amor y quiere que si lo sirve sea por amor, sea por tu libertad, de hecho, en Ezequiel capítulo 18 dice, porque no quiero yo la muerte del que muere, convertíos pues y viviréis, y nota que dice convertíos, hay que convertirse para poder vivir, ¿por qué razón? porque si me aferro al pecado me estoy aferrando a la muerte, hay hermanos, profesores cristianos que creen que Dios es tan amoroso que al final va a terminar salvando a todos, buenos, malos, justos, injustos, al mismo diablo y sus ángeles, dice, todo mundo se va a salvar, la Biblia no dice eso, Dios no puede forzar la voluntad, no puede decirle a alguien, aunque él pudiera hacerlo, pero no quiere hacerlo, porque es contrario a su naturaleza decir, ahora te voy a salvar a fuerzas, vas a ir al cielo a fuerzas, si el cielo es perfecto, si el cielo es santidad, Dios no va a forzar a alguien que se acostumbra a lo contrario a estar allá, eso sería una tortura, así que por amor va a ser lo que va a ser en el juicio final y uno de los pensamientos más solemnes de todo este trimestre lo encontramos y ustedes lo leyeron en el día viernes, digo algunas farsas nada más, hablando del libre albedrío, hay algunos que han jugado con la misericordia que se les ofrecía, no puede, no siempre habrá de quedar entristecido del Espíritu de Dios, si se le contrista algo más, se apartará y al final dice cuando el alma preciosa se perdió, se perdió para siempre, es terrible, tú y yo tenemos hoy la libertad, aprovechémosla para escoger la vida, la vida que Dios nos ofrece y que Él pagó en la Cruz del Calvario. Le agradecemos al Pastor Oscar Rivera por su respuesta y a ustedes por quedarse con nosotros, vamos a seguir estudiando en ese segmento sobre el significado de la Cruz y les voy a preguntar cuál fue desde un punto de vista teológico el significado de la Cruz. Ruth nos habló al principio del conflicto entre bien y el mal, ¿qué significó la Cruz desde esa perspectiva? Me gustaría comenzar añadiendo que la Cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios sobre el pecado es lo que nos amplía Romanos 3 21 al 26 donde nos recuerda que Él nos perdona, que Él nos ama, pero que en algún momento tendremos que enfrentar las consecuencias de lo que hayamos hecho. en Romanos 5 8 lo dice de una forma muy bonito es otro significado de la Cruz dice pero siendo pecadores Dios mostró su amor mandando a su Hijo y la Cruz es una hermosa revelación del amor de Dios podemos también pensar qué hacemos en este mundo de pecado cuando una y otra vez fallamos y fallamos y cuál puede ser la solución y la encontramos también en la Cruz nos dice Romanos 6 22 más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna entonces nos damos cuenta que la Cruz también representa romper esas cadenas del pecado algo más es que la Cruz es nuestra única esperanza de vida eterna por último después de que se culmine el pecado y tengamos la oportunidad de estar directamente cara a cara con Dios las heridas de Jesús van a ser un testimonio constante del costo del pecado y entonces la Cruz va a servir para evitar una rebelión futura vamos a ser todavía personas con libertad pero con el recordatorio de lo caro que puede ser el pecado gracias por medio del sufrimiento por medio del dolor por medio del humildad Dios venció a Satanás por medio del sufrimiento entonces son grandes lecciones que las podemos aprender de la Cruz Ruth pero también hay personas que aprenden cosas equivocadas de la Cruz nos podrías decir algún dar algunos ejemplos de esos errores claro hay personas que creen que la Cruz nos excusa de seguir pecando ya Jesús murió y si murió por todos los pecados entonces todos mis pecados van a ser cubiertos o tal vez hay otras personas que creen que es a través de las obras y lo que yo hago y los sacrificios que puedo hacer y si de pronto incluso por adelantado puedo lograr que se me perdonen algunas faltas entonces nos damos cuenta que también la Cruz si no la analizamos detenidamente y a la luz de las escrituras puede servir para cierta confusión o incluso como lo dice la Biblia hasta como para locura de algunos muchas gracias como es una lección que a mí me impacta en lo profundo porque podemos ver el amor de Dios descrito como en muy pocas otras otros lugares en la Biblia sino que es la revelación más profunda del amor de Dios me gustaría darles el tiempo a cada uno de ustedes que un minuto nos expresen qué significa la Cruz para ti y mientras a cada uno de los que nos ven también le pido que respondan a esa pregunta es muy claro que la Cruz es una demostración del amor de Jesús para la humanidad pero no debemos dejar de ver el sacrificio que hizo también Dios el Padre Juan 3.16 como ya hemos leído antes dice porque de tal manera amó Dios al mundo a veces en algunas creencias religiosas se cree a Dios como un juez imparcial que exige la muerte de su hijo para poder redimirnos pero más que eso es la persona que hizo el sacrificio dice la Biblia que él le entregó a su hijo y en esa obra de amor se ve el amor tan grande del hijo claro pero también del padre que tiene para cada uno de nosotros gracias podría añadir que la Cruz para mí es mi esperanza de salvación la Cruz ha sido el lugar donde voy cuando me caigo y me equivoco cuando un ser amado me defraudó me decepcionó voy a la Cruz cuando podría enlistar tantas situaciones de vida que me han ayudado en ese momento clave ir a la Cruz y encontrar en el Señor el aliento para seguir aunque no entienda por qué estoy pasando por determinada situación yo también tengo que agregar esa parte del consuelo incluso a esas preguntas o a esos momentos que de pronto vimos que no tienen sentido porque de alguna forma cuando estudiamos toda la historia de nosotros como seres humanos nos damos cuenta que la Cruz es un punto que marca un antes y un después y creo que cada uno de nosotros cuando tenemos esa conexión realmente y entendemos cuál fue el sacrificio de Jesús y su propósito nuestra vida también tiene un antes y un después ya no vivimos una vida religiosa solo porque nos enseñaron o porque tenemos que sino que nos damos cuenta que ese amor tan infinito ese ser que nos creó que simplemente pudo haber hecho un borrón y cuenta nueva estuvo dispuesto a sacrificarse por mí entonces hace que mi vida tenga un sentido un propósito y también una responsabilidad de que también tengo que buscar qué le agrada y buscar cómo poder seguir sus pasos muchas gracias si miramos la Biblia desde Génesis donde se nos cuenta la historia de dos padres que perdieron a uno de sus hijos hasta Job que está clamando a Dios dónde está o por qué estoy sufriendo a pesar de hacer lo correcto ante ti en los salmos de David en cual clama a Dios en medio de sufrimiento en medio de dolor desde Jeremías que llora añorando su tierra llevado cautivo desde Isaías que igual llora por la restauración de Jerusalén desde todos los santos que lo hemos visto en Hebreos 11 Dios da una respuesta al sufrimiento de ellos y es una respuesta contundente y no es por un fuego que consume al mundo no es por un terremoto gigante sino es por sacrificarse a sí mismo en la persona de su hijo y en la persona del padre y está cerca de ti cuando estás sufriendo gracias por acompañarnos en esa lección de Escuela Sabática a esta Gracias.